Bienvenidos damas y caballeros, una vez más a la pasarela del infierno, muchas gracias, muchas gracias, donde veremos los mejores y peores looks de la semana. Yo soy Juan Pablo Jim y esta vez no tengo ningún invitado, porque aunque yo sé que me veo muy Montessori, no me gusta compartir la atención todas las semanas. Hoy aprenderemos que hay oportunidad de ser mejor vestida hasta para las señoritas menos famosas, y que no por mostrar el cuerpo necesariamente te ves sensual. ¿Están listos para una nueva pasarela del infierno? Porque en esto de la moda, un diri es quien y al otro no. La mejor vestida de esta semana es la actriz danesa Alicia Vikander, justo es la actriz de la chica danesa, en un vestido de América Trans U, en los Critic Choice Awards. ¿Ya vieron la chica danesa ustedes? ¿No? Dejen un comentario aquí en el video si les gustó o no, porque creo que yo sigo medio en shock, ¿eh? Eso me pasa por no haber visto I Am Caitlyn antes para prepararme. Es una historia como de una transición un poco sensual, pero bueno, Alicia es la mejor vestida de esta semana con un look que hace que todos los vestidos de los globos de oro de la semana pasada sean aburridos, poco pensados y medio simples, justo como mis chistes de la quién. La segunda mejor vestida de esta semana es Kristen Ritter, a quien pueden recordar de su show en Netflix Jessica Jones, en un vestido de Suhair Murad. Lo que más me gusta es que es principalmente conocida por un personaje medio mal vestido, medio floja, que no se quita los jeans y la camiseta, por lo que me sorprende que se vea tan bien en un look más elegante. Piénsenlo, ustedes también se sorprenderían si de pronto vieran a Miley Cyrus vestida, o a Kim Kardashian virginal, o a Alex de Timbiriche trabajando. Espero que veamos más de Kristen Ritter y de Alicia Vikander en las alfombras rojas del futuro. Me divierte más ver a gente nueva que una vez más la paralítica frente de Nicole Kidman desfilando. Pasando a las peores, tenemos primero a Penélope Cruz, en un vestido de Manuel Lungaro, durante los premios feroz que me imagino son como la versión furia musical de su natal España. Penélope Cruz es de esas damas de las que siempre decimos que se podrían poner una bolsa de basura encima y se verían súper bien, pero eso no es pretexto para darse por vencido. Este look es como un fondo que le sobró a la producción de una novela de época de Carla Estrada, o una mantilla de viuda, o como que está teniendo un accidente de encaje. No entiendo, pero del cuello para arriba ahí sí, deja a todas las demás sentadas. Ahora tenemos con ustedes un bonito ejemplar, llamado Hayden Panetier, quien podrán recordar The Scream 4, si es que la vieron y si no, pues no la podrán recordar porque no es muy popular. Ella trae un vestido María Lucia Hohan, también en los Critic Choice Awards. Y ¡ay! Lo bueno es que están contentas las tres. Y finalmente tenemos a Chloe Grace Moretz, una ternura como de 11 añitos, en un vestido Provenza Schooler durante la presentación de su película La Quinta Ola en París. Se le nota súper orgullosa y cuando la gente está orgullosa como que infla el pecho. ¿Será por eso que se le ve medio pecho paloma en su crop top? Cualquiera que sea la razón, este es uno de los looks más feos que he visto en mi vida. Pero no es culpa de esta señorita. Ni a las modelos se les veía bien, ni a Madonna cantando La Isla Bonita en 1790 se le veía bien, ni a Cristóbal Colón al llegar a América se le veía bien, menos a esta. Muchas gracias por reírse conmigo amigos y espero no de mí. Les recuerdo visitar la nueva página de Grooming y Moda Masculina Gymnes.mx que muy próximamente estará en la cobertura de New York Fashion Week. Además visitar mi Instagram arrobagymnes para que ustedes me hagan sentir lo que sienten esas señoritas con mis comentarios. Hay una nueva pasarela del infierno todos los domingos en estoespúrpura.com así que dejen un comentario allá o en este video de a quién quieren que invite a analizar los looks la semana que entra. Nos vemos muy pronto.